Bueno boys and girls, estamos con Thanatos y gracias a Thermaltec que nos dio todo esto para poder armar una mega PC, también nos dieron el case que modeló J.R.Q.M. un capo paraguayo realmente y ahora gracias a Thanatos también vamos a mostrarles un poco como es el proceso de armar una computadora así y básicamente esto era, le voy a mostrar lo que era, una especie de horrenda que tenía Elezar, con esto asqueroso, ya la vamos a poner purete, va a ser full h derlis viejo, armar una computadora es algo divertido y sencillo pero hay pequeños detalles que siempre hay que tener en cuenta, los disipadores como vieron, el disipador que era refrigeración al aire, normalmente trae unos clips que van directo por la placa madre, hay algunos disipadores como este water block que traen atrás unos back plates, estos back plates tienen que tener en cuenta de que nunca pero nunca nunca estén encima de algún condensador o capacitor que son estas cositas chiquititas cuadraditas verdad porque son de porcelana son muy frágiles con la menor presión que tenga se rompen y funden la placa madre antes de tocar los componentes como memoria, procesador, placa de video sáquense los celulares, los alejen de ustedes, relojes, cualquier cosa que pueda generar estática verdad, a mi me había enseñado un profesor algo sencillo y tonto pero eficiente que es tocar el piso unos segundos con tocar el piso ustedes descargan ya la energía estática lo mejor que pueda tener su cuerpo y va a ser que no, que no falle ningún componente hardware porque no crean se están tocando el pelo y tocan la memoria, sienten una pequeña corriente eléctrica y ya funden la memoria bueno, Tano, entonces vamos a arrancar, chicos, lo primero que hay que hacer realmente es, nosotros hicimos ya ciertas cosas, pusimos los discos duros Tano ya puso el back plate justamente como les mostró y ya pusimos también las puentes pero ahora lo que vamos a hacer es acostar esto como para ser más fácil manipular la placa madre así que arrancamos con esto primero bueno, ahora vamos a poner unos torillitos justamente para asegurar, verdad, esta cosa gigante que ven acá es justamente lo que le pusimos ya con con Thanatos, verdad, que es el RGB que trae, que nos dieron los chicos de Thermaltake, verdad nos falta todavía poner el water block justamente un error muy común que de hecho con Thanatos nos pasó muchas veces en otras PCs que no sean las que nosotros armamos es que la gente se olvida de conectar los conectores principales para que la placa madre funcione como este que está escondido acá es uno de los más comunes de hecho verdad, Thanatos, pasa, pasa pasa en la mejor de familias no nosotros, pero pasa y hay algo que siempre, pero siempre se ve en el tema de cómo poner la pasta térmica, verdad antes en el pasado era el famoso poner por todo y parcer con la tarjeta de crédito el famoso mito de cómo poner bien la pasta térmica, bueno hay gente que dice que tiene que poner por todo el procesador la pasta térmica para que agarre bien claro está mal, esta teoría está mal porque genera burbujas de aire que hacen que probablemente levante más temperatura o sea, lo que hicimos todo este tiempo nosotros en el pasado porque ya cambiamos eso por suerte hay algunos que ponen una raya, otros que ponen una X ¿cuál es el color? la mejor forma, lo demostrado científicamente, van a ver videos en Youtube, todo es poniendo una gota gorda en el medio del procesador de manera que cuando pongas el disipador se va expandiendo y va sacando el aire para afuera claro hay gente que dice que no cubre todo, si no cubre todo es porque a lo mejor no pusieron la cantidad necesaria pero igual va a funcionar bien claro, igual el centro es lo que cuando esa parte ya agarra y crea un poquito pero una cosa, igual este waterblock ya trae la pasta térmica, ¿qué tal es esta pasta térmica? como te digo, generalmente es una pasta, es buena es buena, ¿es genérica esta o no? no, porque te das cuenta que las genéricas suelen ser blancas, esta por el color que tiene, te das cuenta que es algo un poco más avanzado seguramente debe ser cerámica también la tapa y bueno, entonces vamos a proceder a ponerle esto a Thanos 2, hacer los honores de fundir la PC de LSAR mientras que vemos de cerca el procedimiento este sería, esto que nos trae ahora justamente la gente de Thermatec, es lo que se conoce como el all in one para todo el uno, que es la versión más económica que no significa que sea mala, pero es más económica porque por lo general lo que también venden ellos es con una bomba más grande que uno puede cambiar de repente, poner tubos duros, tubos blandos, líquidos, refrigeración, ¿cómo se llama? cambiar los colores, todo los más caros suelen ser los customizables y estos que ya vienen para poner y funcionar suelen ser más baratos pero yo diría que son más eficientes y todo ¿vos decís? si, si, por el tema de los líquidos, están hechos para que no necesiten mantenimiento entonces está preparado para eso, tienen vida útil por lo menos 10 años una cosita, cuando tienen en cuenta, cuando están ajustando un... el... el water block nunca hagan, aprieten uno con todo lo que va, vayan acercando de a poco en líneas cruzadas, aprietan este, después aprietan este, después aprietan este y después aprietan este no todo, como les digo, la tensión final, traten también de hacerla a mano, no con destornilladores muy grandes, nosotros tenemos dos tipos, estos destornilladores como tienen más peso, ejercen más fuerza también y pueden hacer que zafen los tornillos, entonces tratan de usar con la mano a lo más chiquito para que no tengan el problema de que las roscas después se quedan engranadas y después no puedan desarmar la combustadora en este caso, bueno, nosotros usamos el grande justamente para lo que son las cosas de la placa madre que son tornillitos muy chiquitos que no se pueden ajustar con la mano, pero esto de por sí ya te trae ya lo que está diciendo Thanos, que es para poder ajustar, tiene gris para ajustar con la mano cuando están armando una computadora, nunca, nunca ejerzan muchas fuerzas en todos los componentes porque pueden romper, son cosas frágiles, entonces traten de hacer lo necesario, por lo general está todo hecho de manera perfecta para que encaje con muy poco esfuerzo, ya que en su lugar, si hay algo que no entra fácilmente, no estén ejerciendo mucha fuerza, porque pueden descomponer los están haciendo mal las cosas, algo está mal, por eso no entra bien, tenga en cuenta eso sobre todo tengan cuidado porque todo es pines, son pines chiquititos que son fáciles de doblar por suerte el procesador ya es mucho más fácil para poner lo que era antes, justamente lo que recién puso Thanatos, que es la tarjeta de video, traten de poner tranquilamente, van a escuchar un clic cuando esté bien no haga mucha presión, relax algo que les recomiendo también cuando están armando una computadora, que como ven es muy fácil traten de ordenar los cables, ahora todavía no estamos ordenando, pero después pueden poner unos cintillos o alguna cinta con la que pueden juntar, de manera que la ventilación del gabinete sea más fluida también, aunque no crea cuando están los cables todos separados, hace que la ventilación no sea tan efectiva y estos componentes dependen exclusivamente de la ventilación para dar la vida claro, no porque tenga watercooling significa que no necesita refrigeración claro, hay que cuidar bueno, ahora estamos en la prueba final, funcionará o no funcionará lo que armamos con Thanatos para hacer los honores, por favor mira lo que es, este full RG, justamente de la mano de Thermalte, le vamos acá con algo último para que se emocionen chicos esto es la sorpresa que teníamos a Elsa, que es justamente todo un setup de batman, fulgencio, vamos a ver como puedo meter esto acá mira lo que es, terminado, JRKM, sos un crack, maestro, formo de arte muy buen trabajo impresionante el trabajo que es el título pueden buscarlo en las redes sociales, o a Thermalatino también sin problema, van a ver todo lo que hay para Paraguay realmente una bestia de PC la que nos armó Thanatos, gracias por estar con nosotros gracias por ayudarnos a hacer esto no os quieran sos un crack sos un crack y si le quieren seguir también a él, están atorpeídos gracias a todos, gracias por todo y honor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!